¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tío, las cosas han cambiado mucho. Sí, supongo que sí. Y oye, no es mucho, pero te he conseguido un apartamento majo, como me pediste. ¡Gracias! Tampoco he estado sentado sin hacer nada durante tu ausencia. Pero no te preocupes, te enseñaré todo, como siempre. Bueno, ¿a qué esperamos? ¡Vamos! ¡Dios! No me esperaba que tuvieses tantas ganas, pero... Bueno, venga, vamos a ver tu casa nueva. ¡Gracias! Hola, a ver si lo adivino. ¿Quiere un traje nuevo? ¿Nada más? ¡Gracias! 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 Vaya, pensaba que ya no vendrías. No está mal, buen material. Gracias. ¿Cuál es el plan esta noche? Ya lo verás. Un amigo viene a recogernos Lo conocí mientras estabas de vacaciones Muéstrale un poco de respeto, es un tipo bastante importante ¿Sí? Ahora lo verás, aquí viene ¡Hey, Joe! ¡Hola, Oddy! ¿Qué tal? ¡Grantillo! ¡Grantillo! ¿Este es tu amigo? Sí, es mi colega Vito ¿Vito? Este es mi buen amigo, Eddie Scarpa Encantado, Eddie Igualmente, Vito Bueno, chicos, me muero por tomar algo, vamos Vito, ¿quieres conducir? Ya me he tomado un par de copas ¿Le vas a decir a dónde vamos, Joey? No, solo sabe que es una sorpresa Le va a encantar Eso espero, joder Ojalá nos haya aficionado a nada rarito en Chirona Eh, ¿de qué estáis hablando? No te preocupes, ya verás Venga, será mejor que se lo contemos Venga, vamos, Vito Sería genial que me dijeséis a dónde vamos Ve a Oyster Bay Vito, ¿qué es lo que más echaste de pelos en Chirona? La libertad Bueno, además de eso Ya sabes Prima, las tías, béisbol, todo Te vas acercando ¿Me lleváis a un partido de béisbol? No Te vamos a llevar al burdel más exclusivo de la ciudad ¿A un burdel? Guau No pareces muy emocionado Vito, venga ya No me digas que no quieres divertirte después de tantos años Tranquilo, Vito Las chicas son auténticas profesionales Si se te ha olvidado hacerlo, te pondrán en forma en un santiamino Sí, nos lo vamos a pasar en grande Oye, recordadme que no me paso con la bebida Y luego tengo que ocuparme de una cosa ¿Qué es más importante que las tías y la prima? Ah, ya sabes A veces hay que hacer algo aunque no te apetezca Vito, venga Pisa a fondo